No serás el primero en mi vida No serás quien me dio el primer beso Lo que sé que al llegar a mi vida Floreció mi alma con su embeleso Los amores que algún día me hirieron Han quedado en el tren del olvido Ahora yo grito a los cuatro vientos Que no importa el primero Si no seré el último Es de humanos tener mil errores Es de sabios el rectificarlos En mi vida he tenido tropiezos Pero tú eres el único que amo Chiquillo Si algún día el destino quisiera Separarnos por cualquier motivo Lucharemos contra la corriente Triunfaremos siempre estando unidos Es de humanos tener mil errores Es de sabios el rectificarlos En mi vida he tenido tropiezos Pero tú eres el único que amo Chiquillo 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 Gracias por ver el video.